Desde la empresa municipal de viviendas de Córdoba, Vincorsa, seguimos avanzando en dar soluciones habitacionales a toda la ciudadanía de Córdoba. Hemos adjudicado la redacción del proyecto definitivo en base a estos tres proyectos que tenemos a mi espalda y con ello estamos avanzando en conseguir que próximamente se haga realidad esa inversión de más de 30 millones de euros, una de las más grandes de este mandato, que permita tener 308 viviendas más a disposición de la ciudadanía cordobesa. 308 viviendas que cuentan con garajes y trasteros, que ofrecen soluciones medioambientales, todas cuentan con placas fotovoltaicas y recogidas neumáticas de basura y además con espacios ajardinados y zonas comunes. Se ha tenido en cuenta también el criterio de género, con una mayor visibilidad del trabajo doméstico y una adecuación de espacios que permitan compartir las tareas del hogar. Creemos que Vincorsa sigue avanzando en la aportación de soluciones a más bajo precio que el de mercado, pero siempre con la calidad y la garantía que ofrece nuestra empresa municipal de vivienda.